Con presencia del señor alcalde se realizó la entrega de las oficinas donde laboran los funcionarios del IMDR Palmira y además también se realizó un homenaje para los deportistas que se vienen destacando internacionalmente. Uno de ellos es Fabián Nieva, un béisbolista palmirano que se destacó recientemente con la selección Colombia en territorio asiático. Bueno Fabián, felicitaciones y qué opinión le merece este homenaje que le hace hoy la administración municipal. Bueno, es muy agradecido y eso es muy bonito que le hagan los homenajes a los deportistas que son destacados fuera del país y pues para mí es muy orgulloso de ser de aquí de Palmira y también los deportistas que hicieron muy buen desempeño fuera del país. Bueno Fabián, recientemente logró una firma con uno de los clubes de béisbol más importantes del mundo como lo son las Medias Rojas. Bueno sí, es mi equipo favorito, muy feliz y mi familia está muy feliz también porque llevo hace como cuatro años buscando esta oportunidad, se me dio, gracias a Dios, y aprovecharle al máximo que es lo que me dicen los entrenadores. Bueno, mensaje para los palmiranos para que cuidemos todos sobre esta ciudadela deportiva. Bueno, sí que no tiren basura, que las cuiden y que si las cuidan eso va a ser un buen escenario para que ellos sigan entrenando y poder seguir los buenos ejemplos que le dan los deportistas que en este momento están homenajeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!